Tahuacán es ahora el municipio más afectado. En todo el departamento suman 1.300 viviendas afectadas, de las cuales 890 casas tienen daños severos y moderados. Conforme avanza el tiempo se tienen nuevos reportes, lo que agrava el panorama en Huehuetenango, donde se espera poder dar una respuesta inmediata y luego iniciar con la reconstrucción. Les quiero describir que con daños moderados y severos tenemos un total de 890 viviendas. El municipio de Ixtahuacán con un total de 391 viviendas y 235 viviendas con daños moderados y severos. El municipio de Tectitán con un total de 185 viviendas con daños moderados y severos. De la democracia con 149 viviendas. Santa Ana Huista con 69 viviendas y San Sebastián H con 56 viviendas reportadas. La primera respuesta comenzó a llegar este lunes, mientras se espera concluir con el recuento oficial. La gestión también tiene que ser el nivel municipal, que es la competencia como coordinadoras municipales en el proceso de continuar con las gestiones, apoyado obviamente con la gobernación departamental y a nivel central para el proceso de reconstrucción. Eso ya es una etapa posterior a la atención de la emergencia que se está proporcionando hoy por hoy. Debido a la urgencia se abrió un centro de acopio en gobernación departamental para recibir azúcar, frijol, arroz, maseca, papel higiénico, toallas femeninas, entre otras cosas. Por una Guatemala en paz con imágenes de Heidi Samayoa. Mike Castillo, Noticiero Guatevisión.